Música ¡ah! ¡ah! ¡síee! ¡oh! Donde los espalos o también los espalos Eso no es nada ¡ah! ¡ah! Ya, yo toco ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué toco! ¡Están animados! ¡Gracias! ¡Están violentos! ¡Están violentos! ¡Están violentos! ¡Están muy violentos! ¡Uuu! ¡Ya, ya! ¡Están violentos! ¡Están violentos! ¡Pero que no podemos pisar porque tengo esto! ¡Ay! ¡No, entonces, no! ¡Ya! ¡No, no, no! No me gusta el suelo ¡Pasa la cuerda! ¿No? ¿Ya no podemos parar? ¡Sí! ¡No quiero! ¡No es bueno! ¡Mira que está la cuerda ahí! ¡No quiero! ¡Pasa por la baja! ¡Pasa por la baja! ¡No puedo, no puedo! ¡Pasa por la baja! ¡Pasa por la baja! ¡No puedo, no voy a de